Dos cursos de Word y dos más de Excel. Es parte de la preparación que comenzó como una forma de conmemorar marzo como el mes de la mujer y son parte del trabajo que realiza la Municipalidad de Pérez Celedón en temas de capacitación. Estamos dando inicio a cuatro cursos de alfabetización digital. Esto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Son cuatro cursos, dos de Word, dos de Excel, ambos básicos para personas, mujeres que tienen conocimiento cero en este momento en ambas, tanto en Word como en Excel. Impulsar el uso de computadoras y que estas mujeres tengan más herramientas de crecimiento es el objetivo de estos cursos. La finalidad de nosotros es promover que ellas hagan uso de las herramientas informáticas. En este caso, en muchas casas hay computadoras, pero están ahí guardadas. ¿Por qué? Porque no se sabe utilizar. Entonces, este año queremos hacer eco en que las mujeres tengan esa oportunidad y ese acceso tanto a la alfabetización digital como a diferentes usos tecnológicos, a innovación. Y la Municipalidad junto al MISID está abriendo estos espacios. Los cursos que son certificados por MISID están basados en mucha práctica. Tenemos, por cada curso son 13 mujeres, 13 y 13, 26, 52 mujeres en este momento capacitándose. Son cursos igual como los que impartimos de 40 horas, certificados también por el MISID y con mucha, mucha práctica, porque la ciencia de esto es que las personas que no saben nada, venga, se les da un poquito teoría, pero la práctica es la que hace aquí el maestro. Entonces, nuestro fin es que ellas salgan de aquí con una base, que puedan ir tranquilamente a hacer documentos de Word, que puedan hacer cartas, que puedan hacer proformas, que puedan hacer gracias a los conocimientos que están adquiriendo en este momento acá. Importantes iniciativas para favorecer a las mujeres de nuestro cantón. Gracias por ver el video.